Hoy en Científicos, ¿qué tiene que ver la genética del comportamiento con el reloj biológico y el ambiente? Nos visita la científica ganadora del premio L'Oreal 2011, a paso redoblado. Un ejército de hormigas cortadoras avanza por todo el país. Te mostramos los estudios para controlarlas. Y Adrián Paenza nos deja un nuevo planteo matemático para seguir pensando. Vamos a hablar ahora con la doctora Fernanda Ceriani. Nos visita hoy Fernanda Ceriani, doctora en Ciencias Biológicas por la UBA. Es investigadora del CONICET. Desde el año 2002 dirige el Laboratorio de Genética del Comportamiento en el Instituto de Luar. Ganadora del premio L'Oreal 2011 por La Mujer en la Ciencia. Fernanda, ¿estuviste en el programa vos? Sí, hace un par de años. ¿Con tu marido? Con mi marido. ¿Con motivo? Hablando de la repatriación de científicos y el programa Raíces. ¿Ustedes dónde estaban? En Estados Unidos. Y volvieron los dos. Volvimos los dos en el 2002, de hecho, hace un montón de tiempo. Cuando todo el mundo se iba, nosotros emprendimos el regreso. Y ahora, digamos, fíjate vos que es interesante. Ganadora del premio L'Oreal 2011, La Mujer en la Ciencia. Es una cosa muy interesante. Yo algún día discutiría un poco por qué La Mujer en la Ciencia, por qué no. Imagínate que se diera un premio al hombre en la ciencia. ¿Te generaría algún ruido? Decime la verdad. Es interesante lo que decís, porque uno se pregunta por qué hace falta tener un premio para la mujer. Claro. Y creo que tiene que ver con que justamente es más difícil encontrar, digamos, para una mujer tener una carrera científica porque implica compatibilizar la vida en tu casa y la vida en el laboratorio. Lo sigue siendo, ahora es mucho menos, me parece. Yo tengo la sensación de que es posible porque es mi vida. Y porque lo has hecho vos. Vos sos un ejemplo viviente. Que se puede. Pero está claro que, digamos, una carrera científica competitiva tiene vericuetos que implican, digamos, no siempre ser la mamá ideal. O sea que eso a veces hace que no todo el mundo elija este camino, digamos. Haber ganado el premio L'Oreal es significativo. Totalmente. Ahora, ¿por qué te lo dieron? Bueno, el... Yo tengo los datos, pero quiero que lo digas vos. Está muy bien. El laboratorio hace unos nueve años que estamos tratando de entender cómo funciona el reloj biológico y tratando de entender... ¿Dónde funciona el laboratorio? Perdón. No, 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 perdón, no. El laboratorio está en el Instituto L'Eloar. Bien. Nuestro laboratorio se llama el Laboratorio de Genética del Comportamiento y justamente se llama así porque lo que nos interesa es entender las bases genéticas del comportamiento. Bien. Para eso usamos un modelo, un organismo modelo que es Drosophila, Melanogaster, que es... No, pero tenés que explicarme, despacito. ¿Cómo? ¿Qué es Drosophila, Melanogaster? Es el modelo genético, yo creo que puedo decir, que por más tiempo se ha utilizado. O sea, desde el 1900 se lo usa como modelo y gracias a eso hay una cantidad enorme de mutantes disponibles que facilitan mucho el trabajo de todos los días. ¿Y por qué usamos Drosophila? Porque hace unos 30 años a alguien se le ocurrió cuestionarse si era posible que los genes afectasen el comportamiento y para eso lo que eligió es justamente este organismo. Ajá. Y no solo este organismo, sino que el comportamiento que eligió mirar fue, digamos, los ciclos de sueño y vigilia en la mosca. Los ciclos de sueño y vigilia en la mosca. Exactamente. El comportamiento... Es raro eso. Una persona llega al laboratorio a la mañana y dice, vio a ver cómo son los ciclos de sueño y vigilia en una mosca. Sí, yo sé que suena esotérico, pero la verdad es que los ciclos de sueño y vigilia en la mosca se parecen escandalosamente a los nuestros. ¿Y tenemos nosotros ciclos? Entonces ahora contamos... Claro, claro que sí, por supuesto. El reloj biológico es este proceso que es responsable de que vos a la mañana te despiertes algunas veces antes de que el reloj despertador suene. Yo siempre me despierto antes. Bueno, vos tenés un encantador reloj biológico. Tengo un encantador reloj biológico. También es cierto, el reloj biológico también prepara, digamos, define como que prepara al organismo para todas las tareas que tienen que ver con el día. Y obviamente es algo que está conservado evolutivamente. Entonces, para nosotros no tenemos miedo a salir a la calle y enfrentarnos a un predador, pero imagínate a un roedor nocturno si se le ocurre salir en medio del día y entonces se encuentra con él. Ahora, ustedes estudian, al estudiar el de la mosca, están tratando de sacar conclusiones con respecto al de los humanos. Me imagino. Sí. Porque si no, saber lo de la mosca creo que no debe ser muy relevante. Yo creo que mis moscas se van a ofender cuando te escuchen. No importa, no les pases esta parte. Pero lo que puedo decirte con total tranquilidad es que casi todo lo que sabemos hoy respecto de cómo funciona el reloj en mamíferos, primero fue identificado en drosófila, en la mosca. Eso contesta muy fuertemente la pregunta. Eso contesta fuertemente tu pregunta. Tus moscas se van a quedar muy tranquilas. Sí, van a estar felices. Y los chicos que trabajan conmigo en el laboratorio también. Explícame qué es lo que has hecho para que te hubieran dado el premio. O sea, estudiaste la mosca, como otras personas, por decir que históricamente se vieron estudiando desde hace más de 30 años. Sí, sí, desde principios de los 70, de hecho, esta disciplina existe. Perdón, drosófila dentro de esta disciplina existe. Nosotros en los últimos años nos fuimos especializando en tratar de entender, tratando de identificar nuevas moléculas que forman este reloj biológico. ¿Dónde está ubicado el reloj? ¿Tiene una localización física? Sí, digamos, yo creo que puedo decir que en todas las células. ¿En todas las células? Sí, lo que pasa es que tenemos la idea... Sí, casi todas las células tienen un reloj biológico adentro. En mamíferos lo que ocurre es que todos esos relojes que están desparramados por todo el cuerpo, sus operaciones están comandadas por el reloj central que está obviamente en el cerebro. Más específicamente en un conjunto de neuronas que se llaman núcleos supraquiasmáticos. La mosca es igual en el sentido de que en muchas, en distintas partes de las moscas vas a encontrar un reloj biológico y también es cierto que el reloj que comanda, digamos, los comportamientos de la mosca, los comportamientos rítmicos de la mosca, está también en el cerebro. Ajá. Ahora, digamos, ¿uno puede volitivamente modificar eso? No. Esto es justamente, es el producto de un conjunto... Bueno, a ver, voy a primero contestarte. Esto es un mecanismo que opera en tus células independientemente de que vos quieras. Sí, yo hago la digestión sin decidir que la voy a hacer. Totalmente. Como algo y... Pero el reloj biológico te va a preparar para estar más listo, más alerta en algún momento del día, con, digamos, controlar el metabolismo, aspectos del metabolismo, circulación hormonal, cuándo tenés sueño, cuándo te querés despertar, cuándo estás más listo para hacer ejercicio, o sea, que básicamente casi todo. Lo que pasa es que uno puede hacerle triquiñuelas al reloj biológico tomándose un avión y apareciendo, atravesando varios sucesorarios. Por ejemplo, cuando te vas a Japón. Claro, y obviamente ahí, vos sabés lo que te pasa, ¿no? Tenés hambre cuando están los restaurantes cerrados, tenés sueño en el medio de la conferencia, o sea, básicamente te comportás como un organismo desincronizado. Bueno, y hay mucha gente que trabaja acá en distintos turnos, y que hace turnos, por ejemplo, de guardia de 12 de la noche a 8 de la mañana, y después cambia de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y después de 4, o sea, ¿cómo hace para acostumbrarse a eso? Bueno, yo voy a decir algo que a lo mejor no es muy políticamente correcto, pero sí lo es para la gente, o sea, yo creo, cada vez hay más evidencia que los trabajos rotativos, y si no están muy cuidados esas rotaciones, pueden tener un efecto sobre la salud, porque justamente implican disrupción del reloj biológico. Vos te das cuenta, Fernanda, que te hice varias veces la misma pregunta y no logro que me la conteste por culpa mía, porque soy yo el que te interrumpe. ¿Me podés decir qué fue lo que hiciste? Que nosotros a lo largo de estos 9 años hicimos un montón de cosas, o sea, no es una sola cosa. De hecho, yo en parte creo que, o entiendo que el premio es un poco también un premio a una trayectoria, pero también hubo que presentar un proyecto, y de qué se trata ese proyecto, y es tratar de seguir entendiendo cómo a nivel ahora de circuito se controlan estos comportamientos. Entendemos bastante bien cómo opera un reloj adentro de una célula, pero todavía nos falta un montón por saber respecto de cómo esa célula se coordina con la siguiente, y cómo esto estructura que las moscas sean activas al amanecer y al atardecer, y duerman por la noche. Ahora, digamos, si cada uno de nosotros tiene en cada una de sus células uno de estos pequeños relojitos, en algún momento se tienen que activar todos juntos, o se tienen que empezar a comunicar, se despierta uno en alguna parte y empieza a mandar crisis. Bueno, en realidad, para evitar que haya desconexión, digamos, cronológica, lo que ocurre es que los organismos estamos, bueno, de hecho, así es como surgió, presumimos que así es como surgió el reloj biológico, en respuesta a los cambios ambientales, o sea, de hecho, como en respuesta al hecho de que la Tierra rota, ¿sí? Y que estamos sometidos normalmente a ciclo de luz y oscuridad. Una última pregunta tengo, porque me imagino cómo uno podría tratar de medirle a una persona, digamos, qué cosas se les van alterando, podría estar conectado con diodos por todos lados, supongo, y entonces... No hace falta tanto, algo muy complicado, un pequeño especie de relojito que te pone en la muñeca ya alcanza para monitorear tu comportamiento. Bueno, pero te despierta el relojito, no, bueno, pero quiero decir, al margen de eso, ¿cómo hacen para hacerlo en una mosca? Porque a la mosca no le podés poner dioditos, ni brazalete como me quita, ni pulserita. No, no, realmente no sería, no, no, no lo hacemos así. Es bastante sencillo, uno puede... Estudiamos el comportamiento de las moscas poniéndolas individualmente en tubitos, esos tubitos van en monitores de actividad que tienen este tamaño, o sea, son bastante pequeños y fáciles de adquirir, y la mosca se desplaza dentro de ese tubo libremente, inclusive puede volar, ¿sí? ¿Puede volar en el tubo? Sí, porque tiene medio centímetro de ancho y seis centímetros de largo, y las moscas son muy pequeñas. Trabajamos con moscas de la fruta, ¿no? Las súper chiquititas. Lo cierto es que, bueno, la mosca al desplazarse interrumpe una luz infrarroja, y estos monitores están, digamos, por pares telefónicos atados a un decodificador que a su vez vierte la información en una computadora, y uno puede tener un registro de cuándo, a lo largo del día, la mosca fue activa. Y hacerlo no para una mosca, sino para cientos de moscas al mismo tiempo, y ahí está la fuerza de... Te dije que iba a ser la última pregunta, pero tengo otra. Otra. ¿Sí? Es la última ahora. Y si no, te hago otra. ¿En qué estás trabajando ahora? Uy, muchas cosas... Podés elegir una porque si no se va a terminar el programa. Me la pasé hablando del reloj biológico, que es, digamos, donde dos tercios del laboratorio está trabajando, pero también estamos usando drosófila y el comportamiento de drosófila para entender procesos que tienen que ver con neurodegeneración. Y eso es menos conocido y yo creo que tiene mucha, digamos, mucha potencial como proyecto, así que que te quede esa idea, si querés. Me queda esa idea. Gracias por haber venido y por otro lado, muchas felicitaciones por el premio. Muchas gracias. Muchas gracias. En Científicos Industria Argentina, Fernanda Ceriani nos acompañó y nosotros seguimos así. Gracias. 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 Gracias.